La pandemia del nuevo SARS-CoV-2 ha servido para que todos aprendamos algo nuevo. Algunos han aprendido a hacer pan casero. Otros hemos aprendido que nunca se tiene suficiente papel higiénico en casa. Los mercados internacionales han aprendido otra cosa. Que dependemos un montón de China. El mundo necesita mascarillas. China las fabrica, pero las ha estado acumulando. Mientras China lidiaba con el coronavirus, guardó las mascarillas que fabricaba. Ahora que otras naciones las necesitan, aumenta la presión sobre Beijing para reanudar las exportaciones. Exacto. Después de décadas de deslocalizar la producción, nos hemos encontrado con una escasez de mascarillas en plena pandemia. ¿Y qué ha pasado? Pues que los chinos se han puesto a trabajar a destajo. En un mes, comparando abril con marzo, China fue capaz de multiplicar sus exportaciones, atentos, por 2 en los respiradores y trajes de protección, por 6 de mascarillas y por 25 de kits de detección del coronavirus. Estamos hablando de millones de toneladas de material médico destinadas al mercado internacional. Sí, es toda una hazaña en lo que a manufactura se refiere ¿Qué quiere decir todo esto? Pues quiere decir que estamos demasiado acostumbrados al Made in China. La mayor parte de las empresas ni siquiera se lo piensan dos veces. Cada vez que montan una fábrica nueva, China es el lugar preferente. Y diréis ¿Por qué? Pues sí, en parte es porque China tiene una mano de obra más barata. Pero no sólo eso. China también ofrece un montón de ventajas. Tiene construidas las infraestructuras necesarias para exportar a todo el mundo. Y cualquiera que quiera fabricar algo sabe que en China puede encontrar buenos proveedores y buenos fabricantes. Tras años de ser la fábrica del mundo, la mano de obra en China está cada vez mejor formada. Dicho de otra forma, imagina que quieres construir una empresa de electrónica. Pues lo mejor que puedes hacer es irte a Shenzhen. Ahí está todo. Encontrarás, por supuesto, mano de obra más barata que en Estados Unidos. Pero es que además, en Shenzhen tienes Huaqianbei, que es uno de los mayores mercados de componentes electrónicos del planeta. Tú vas allí y dices literalmente, hola buenas, estoy buscando esta placa controladora de última generación para el dron que quiero construir. Y en alguno de los puestecitos encontrarás a un señor que te vende placas de este tipo prácticamente a kilos. Al terminar este vídeo, podéis buscar por internet imágenes de gente yéndose a este mercadillo y llevarse una bolsa de microchips, literalmente como si se llevara un kilo de manzanas. En pocos lugares del planeta puedes hacer esto. Así que es ya evidente. China está hecha para fabricar. Pero claro, cuando llega una pandemia se ven los inconvenientes de depender tanto de China. Y esperad un momento porque las empresas deben tener en cuenta otros riesgos más allá de la pandemia. Hablamos también de política. Como sabéis, Trump inició una guerra comercial contra China. Pero no os equivoquéis, Trump no es el único que quiere dejar de hacer negocios con Beijing. Atentos a Japón. Japón destina 243.500 millones de yenes para ayudar a las empresas a sacar su producción fuera de China. Como veis, en el ambiente flotan ideas como que la globalización estuvo muy bien en su momento pero que ya no se puede confiar en China y que hay que volver a producir en cada país. Que ese mundo feliz donde todos nos dábamos la manita, independientemente de nuestra raza, nuestra nacionalidad y nuestro credo, y cantábamos juntos el kumbaya, se ha terminado. Así que la pregunta de hoy es ¿De verdad lo ven así en el mundo corporativo? ¿Están las empresas pensando en aislar a China? ¿De verdad estamos ante el fin de la globalización? Hoy vamos a responder a estas preguntas. Pero antes, vamos a ver un poco de historia. LA GRAN DEMANDA CHINA La primera vez que se empezó a hablar de la globalización fue en los años 90. Y no precisamente para bien. Porque los que tengáis más o menos mi edad seguro que os acordáis del movimiento antiglobalización. Organizaron grandes protestas en Seattle, en Praga y en Génova. Pero ¿Y por qué protestaban? Sería más fácil deciros por qué no protestaban. Pero así, en resumen, digamos que esta gente pensaba que la globalización serviría a los intereses del malvado Estados Unidos. Que el resto del mundo se limitaría a proporcionar las materias primas y la mano de obra barata para ser explotada por las multinacionales. La globalización es en sí misma una palabra clave. Una máscara para no usar la palabra capitalismo. Es un sistema. En el corazón de este sistema se encuentran los Estados Unidos de América, el único imperio existente en el mundo en la actualidad. Tariq Ali, intelectual británico pakistaní. De esta forma, Estados Unidos se haría aún más rico exportando sus productos y su cultura por todo el mundo. Llegaríamos a un punto en el que los pueblos perderían su identidad por el pérfido capitalismo. Y donde antes se comían kebabs, con la globalización pasarían a comerse Big Max. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es todo lo contrario. Sí, es verdad. Estados Unidos ha seguido creciendo y tiene un peso enorme en la economía mundial. Pero cada vez este peso es menor. Para que os hagáis una idea, en los años 80, Estados Unidos representaba alrededor del 25% del PIB mundial. Ahora, en 2020, no llega ni al 20%. Y esto es una buena noticia, porque significa que el resto del mundo está creciendo. De hecho, podríamos decir que el principal símbolo de la globalización es el kebab. Se trata de una comida típica del mundo árabe. Cuando yo nací, ni siquiera sabía lo que es un kebab. Sin embargo, ahora es una opción gastronómica más, junto con las pizzas, las hamburguesas, el ceviche o el sushi. Si no es globalización, lo que está haciendo por el mundo, la franquicia escocesa, German Donner Kebab, ya me diréis lo que es. Rochetta absolutamente brillante. La firma de Glasgow que vende kebabs cada semana por valor de un millón de libras. Pero vamos a centrarnos en el terreno económico. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues sí, efectivamente. Las primeras empresas que fueron a China iban atraídas por su mano de obra barata. Pero por muchos millones de chinos que haya, a medida que al país han llegado más y más empresas, las compañías han tenido que competir por los trabajadores. Y todo esto significa que los sueldos crecen. Crecen hasta el punto de que desde hace ya 3 años estamos viendo noticias como esta. ¿Los niveles salariales de China equivalen o superan los de parte de Europa? Esta es una tendencia que se estaba viendo hace tiempo. Apple cerró su última línea de producción en Estados Unidos en 2004. Para entonces, la mayor parte de su ensamblaje de productos se había mudado a China. Sin embargo, en 2013 ya habían vuelto a fabricar ordenadores en Texas, porque con los salarios a lanza, más el transporte desde el país asiático, la ventaja competitiva China frente a Estados Unidos era mucho menor que hace 20 años. Y ya sé lo que estará pensando alguno. ¡Pues menudo planazo! O sea, que en cuanto los sueldos crecen en China, las fábricas se van. ¡Pues vaya política de desarrollo de mierda! ¿Qué quieres que te diga, Fonseca? Pues no, espérate. Porque lo que ha pasado no es que las empresas se vayan de China. Lo que ha pasado es que las empresas se quedan porque ahora China es un mercado. Es decir, el objetivo ya no es producir bienes en China para exportarlos, sino también para venderlos en China. Por ejemplo, una empresa como Lego ha conseguido sobrevivir a la crisis del juguete tradicional y a la competencia del videojuego gracias a sus ventas en el mercado chino. Todo lo perdido en Occidente lo ha ganado en China. En definitiva, estamos hablando de un mercado de 1.400 millones de personas que cada vez ganan más dinero. Es decir, que cada vez tienen más yuanes para comprar tus productos. Y claro, que China sea un mercado ya es por sí solo un incentivo para mantener las fábricas en China, por mucho que suban los salarios de los trabajadores. Porque pensadlo bien, los costes de transporte también son caros. Si tú tienes que mover toneladas de tus productos en un barco a través de un viaje transoceánico de varias semanas, como te puedes imaginar, eso cuesta una pasta. Pero si todo lo que produzco en China lo puedo vender en China, me voy a ahorrar unos costes logísticos. Eso ha provocado que muchas fábricas permanezcan en territorio chino. Los datos hablan por sí solos. En 10 años, China ha pasado de exportar el 17% de su producción total al 9%. La demanda en China ha crecido tanto que ya sería viable montar una fábrica en China solo para vender productos en China. Pero no sólo hablamos de eso. En los últimos 30 años, la tecnología ha evolucionado muchísimo. Es decir, cada vez las máquinas son mejores y cada vez hacen más funciones de forma automática. Todo esto va a suponer un cambio revolucionario para algunas industrias. Lo hemos visto en muchos otros vídeos, la automatización, la inteligencia artificial y la impresión en 3D transformarán la fabricación intensiva en mano de obra en fabricación intensiva en capital. Todo esto quiere decir que cada vez va a ser más interesante para las empresas tener una fábrica moderna con maquinaria de última generación antes que una fábrica anticuada con muchos trabajadores. Dicho de otra forma, el factor salarios ya no será tan importante para decidir dónde situar una fábrica. Es decir, que llegados a este punto, a lo mejor lo que más me interesaría es montar varias fábricas de, por ejemplo, juguetes a nivel regional. Me ahorro los gastos logísticos y si la mano de obra es más cara, la suplo con automatización. Ya no me interesa tanto la mano de obra barata como tener a mi disposición buenas infraestructuras, buenos proveedores, energía barata y trabajadores bien formados para manejar la maquinaria. En VisualPolitik os hemos hablado ya de las impresoras 3D y la fabricación aditiva. Para eso no vale cualquiera. Hay que tener una formación especializada. Así que estamos en definitiva ante una tendencia que ya se estaba dando en los últimos años. La llamada regionalización de la cadena de valor. Lo que produzco en Asia, lo vendo en Asia. Lo que produzco en América, lo vendo en América. Y lo que produzco en Europa, se queda en Europa. Esta tendencia se ha acelerado, como no, con la guerra comercial iniciada por Estados Unidos. La administración Trump ha hecho que tener una fábrica en China para vender en Estados Unidos tenga cada vez menos sentido. Y en esas estábamos cuando ha llegado el acontecimiento que supuestamente lo cambia todo. Pero es que… no supuestamente. Es que lo cambia de verdad. Ahora mismo lo vamos a ver. Os voy a hacer una pregunta y no vale mirarlo en la Wikipedia. ¿Os suena el nombre de ASML? Se trata de una empresa neerlandesa de la que seguramente no hayáis oído hablar en vuestra vida. Pero es fundamental en el mundo. Dominan el mercado de la fabricación más avanzada de chips a través del uso de máquinas fotolitográficas que hacen circuitos integrados. Ya lo sé, no os habéis enterado de nada. Pero no os preocupéis. Quedaos con esto. Del trabajo de ASML dependen los principales productores de chips del mundo. La estadounidense Intel, la surcoreana Samsung y la taiwanesa Taiwan Semiconductor. Así que estas compañías utilizan componentes fabricados por ASML para hacer placas base. Placas base como la que se encuentran en cualquier teléfono. Así que sí, sin saberlo, tú también tienes muy cerca de ti un producto de ASML. Y ante esto, nunca podemos olvidar el llamado Efecto MARIPOSA ¿El aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un huracán en Texas? Eduard Lorenz, matemático estadounidense. De esto va precisamente la teoría del caos y de la imprevisibilidad. Así que, imaginad que ASML tiene que cerrar por cualquier motivo imprevisto. De repente, se hundirían las líneas de producción de smartphones en todo el mundo. Aguantarían mientras duraran los stocks, pero enseguida habría escasez de chips y, por tanto, escasez de teléfonos móviles. ¿Pensáis que os estoy exagerando? Pues nada de eso. Os voy a dar un ejemplo. Algo parecido sucedió en el año 2012 en la industria del automóvil. Se produjo un incendio en Alemania, en una fábrica de una empresa que se llama Ebonic. Ebonic es el principal suministrador mundial de una resina esencial para los sistemas de frenado. En aquel momento, las consecuencias no tardaron en llegar. Un incendio en una pequeña ciudad alemana podría frenar la producción mundial de automóviles Quedaos con este concepto porque este año sí o sí vamos a tenernos que familiarizar con él. El concepto de cadena de valor o también conocida como supply chain. Hablamos de todo ese proceso en el que están involucradas las distintas empresas y proveedores, probablemente de varios países que participan en la producción de un bien. Y, como comentábamos antes, sí, es verdad. Las supply chains cada vez son más globales. Pero todavía no podemos hablar de una globalización al 100%. Me explico. En realidad, de lo que estamos hablando es de que ahora mismo, en el mundo comercian Estados Unidos, Europa y China. Podemos sumarle, si queréis, Japón, los tigres asiáticos, Rusia, algún país latinoamericano y para de contar. Quizás alguno piense que algún otro país asiático, tipo Malasia o Indonesia, también está en el mercado internacional pero sus cifras aún son muy reducidas. La supply chain global depende excesivamente de China, a unos niveles que probablemente no os imagináis. Por ejemplo, el 95% del ibuprofeno que consume Estados Unidos llega de China. El coronavirus podría causar escasez mundial de medicamentos a medida que los cierres de fábricas de China golpean a las cadenas de suministro. Y, como os podéis imaginar, esta dependencia de China es un problema. Porque la cadena de suministro se vuelve muy frágil. Es decir, basta con que pase algo como la imposición de hacer anceles por parte de Trump al acero chino para que las supply chains de muchas industrias se vengan abajo. Pero cuando más visible se ha hecho este riesgo, ha sido, como os podéis imaginar, con la crisis del coronavirus. De la noche a la mañana, media China se puso en cuarentena. Y eso ha significado el cierre temporal de un montón de fábricas. Algunas han tenido problemas porque estaban acostumbradas al buen hacer de China. Este buen hacer les permitía trabajar con la filosofía Just In Time para reducir gastos. Y diréis ¿Qué es esto del Just In Time? Pues os lo explico. Gestionar un gran almacén es más caro que si recibes los productos e inmediatamente los distribuyes a las tiendas. Just In Time. Justo a tiempo. Es decir, reducimos los gastos de inventario al máximo. El objetivo es tener la cantidad exacta de productos en el lugar justo y en el momento adecuado. Por eso, cualquier cierre de fábricas durante semanas puede provocar un montón de problemas en la cadena de suministro. Pero la crisis del coronavirus también ha servido para demostrar que empresas han podido sobrevivir mejor al lockdown chino. Lo que han intentado algunas compañías es compensar el cierre aumentando la producción en sus fábricas en países como Vietnam. Apple ha trasladado parte de la fabricación de AirPods Pro de China a Vietnam Como veis, gracias a tener fábricas en Vietnam, es decir, fuera de China, algunas empresas han podido seguir produciendo pese al confinamiento chino. Así que han marcado un gol por toda la escuadra a sus competidores. En el mundo empresarial han tomado buena nota de esto y han llegado a una conclusión. El concepto de China más uno. Es decir, vale, mantén tu factoría en China, produce para conseguir los yuanes de esos 1.400 millones de chinos, pero además intenta establecerte en otro sitio para protegerte de cualquier imprevisto. Por lo tanto, las empresas no se están yendo de China. Simplemente están diversificando con fábricas en otras ubicaciones. ¿Y qué efecto tiene esto sobre la globalización? Pues ahora mismo lo vamos a ver. LA AUTÉNTICA GLOBALIZACIÓN Podríamos decir que la globalización 1.0 arrancó cuando Estados Unidos puso en marcha el Plan Marshall. Europa Occidental había quedado muy debilitada con la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Ayudando a Europa a salir del agujero, Estados Unidos conseguía un socio comercial de primera. Y así ha sido hasta nuestros días. De Asia llegaría la versión 2.0 de la globalización, que es cuando Japón y los tigres asiáticos empiezan a llenar el mercado mundial con sus productos. Cuando éramos niños, si os acordáis, todo era Made in Taiwan o Made in Japan. Pero es que estos países no sólo han sido productores, sino que también han sido importantes consumidores de productos europeos y estadounidenses. La globalización 3.0 es lo que hemos visto en los últimos años. Ese giro hacia el comercio con China. Ahora estamos viendo ese momento en el que China se ha convertido ya en la fábrica del mundo y que ha evolucionado para que ahora hablemos del gran mercado del mundo. Ya no sólo hablamos de China como un sitio para fabricar, sino de China como un sitio para vender. ¿Y cuál es el siguiente paso de la globalización? Pues expandirse hasta otros países. Y ya se están dando pasos para ello. Os hemos hablado ya de cómo Apple ha ampliado su producción en Vietnam. Pero noticias así ya no son asuntos puntuales, sino tendencia. Por ejemplo, mirad lo que anuncia la taiwanesa Hong Hai, más conocida por su nombre comercial Foxconn, que es nada menos que el principal ensamblador del iPhone y de la Nintendo Switch desde sus 12 fábricas en China. Hong Hai expande sus operaciones en India y Vietnam en medio de tensiones comerciales. Pero las cosas van mucho más allá de la guerra comercial o del coronavirus. China va a jugar un papel protagonista en esta nueva fase de la globalización. En esta expansión de la globalización a otros países. Hay sitios que ya se están convirtiendo en algo así como las chinas de China. Es decir, lugares a los que las empresas chinas están externalizando su producción. Esto va a hacer que China amplíe sus lazos comerciales con países que también se van a beneficiar de esta situación. Y sí, por supuesto, hablamos de Vietnam, de Camboya, de Laos, Bangladesh y Filipinas. Pero también de otros países mucho más alejados de Beijing. China está convirtiendo a Etiopía en una fábrica gigante de fast fashion Pero no es sólo que las empresas chinas estén encontrando nuevos lugares en los que situar sus fábricas. O propiciando que en otros países aparezcan empresas a las que les están vendiendo maquinaria para impulsar su producción. Es que China también está encontrando mercados para firmas que tienen mucha competencia en casa. Este es el caso del fabricante de smartphones TRANSION El mayor vendedor de teléfonos en África es una compañía china poco conocida Al principio de este vídeo os contábamos como políticos como Donald Trump o Shinzo Abe están presionando a las empresas a irse de China. Lo que está pasando es que algunas sí que podrían marcharse. Pero todo apunta a que la mayor parte está apostando por quedarse en China y optar por esta estrategia de la que hablábamos antes. La estrategia de China más uno para llegar a otros mercados. Así que parece que los cambios del coronavirus no son tantos o al menos no son tan dramáticos como esperábamos. Hablamos de una globalización aún más expansiva, regionalización de la cadena de valor y la estrategia China más uno. Estas son las tres tendencias que estamos viendo mucho más allá del fin de la globalización. Pero ahora la pregunta es para vosotros ¿Creéis que esta nueva fase de la globalización hará que todos los africanos terminen comiendo noodles? ¿Pensáis que puede llegar el momento de Latinoamérica y lo que es más importante? ¿Os gustan más las hamburguesas o los kebabs? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y mientras tanto, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.